Estos días en mi cueva sintiendo el mundo arder Viedos amigos se espuman y yo solo quiero correr Yo no entiendo qué me pasa, cómo salir, cómo salir Yo no entiendo qué me pasa, quiero salir, quiero salir Emociones, sensaciones que han hecho de mí Un siniestro juguete infantil Emociones, sensaciones que han hecho de mí Un siniestro juguete infantil Que han hecho de mí Decided last night that I was going to get up early every morning from now on and I got up not so early I got up at 7. Well, it's 7.13 right now and I got up maybe at 6.50 and it's why is it so physically impossible so physically difficult to get up early in the morning? All right, it's 8 o'clock and I've got a meeting in about an hour so I gotta get some things to shave I'm all beardy and then uh after that I'm gonna be hanging out with some friends Wait, wait, wait... Wait, wait, wait... Wait, 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 wait... Wait, wait, wait... I'm going to eat here? Dude! Are you camera ready? Okay, I'm fine Are you freaking serious right now? It's funny to vlog, yeah, I'm vlogging. Vlogging this. The meeting was pretty good as far as meetings go. I'm joined by Valeria Haye. y vamos a reunir con su abuelo, Gustavo vamos a reunir ¿Qué hay que decir? Porque estaba poniendo este mismo t-shirt en el final, así que si vas a ir no me voy a ponerlo porque la verdad es así ya no se va mi carrera ha sido muy terrible desde el video de accountability pero voy a corregirlo hoy bueno, no ha sido tan mal no me voy a correr en la cruz es solo que estaba enfermo en el medio de la cruz pero no me voy a correr al 5.30 de la mañana todo el día hasta que me voy a correr desde la cruz ha sido más difícil de encontrar la motivación pero voy a corregirlo ahora just me voy a correr solo un millón pero es que solo un millón si no te vas a correr y estás muy bien creo que hice bien definitivamente la razón por la que estoy despertando todo el día todo el día todo el día todo el día que va a ser el tema de este blog lo que pasa es que muchos empresarios dicen que son muy exitosos y que no sleep y algunos piensan que parte de la formula es realmente no sleeping como spending más tiempo trabajando y menos tiempo sleeping bueno yo soy un gran sleeper y tengo que decir que no tengo que decir con la teoría yo creo en tiempo eficiencia yo creo en usando el tiempo que tienes wisely y incluso multitasking cuando puedes por ejemplo yo hago youtube y hago y hago otras cosas como por ejemplo una hair o quizás con amigos chau chau es que es mal es que se que se Tontos y hacen mi cueva sintiendo el mundo arder Vivos amigos se espuman y yo solo quiero correr Yo no entiendo qué me pasa, cómo salir, cómo salir Yo no entiendo qué me pasa, quiero salir, quiero salir The rest of my time is spent right in here, in front of my computer, crushing it But, you know, I've got to manage my time a little bit better So I have to actually get back to the actual grind of programming What about you? How do you manage your time? Do you spend a lot of free time or do you mostly work? Anyways, I gotta get started programming, so vlog's over Emociones, sensaciones que han hecho de mí Un siniestro juguete infantil Emociones, sensaciones que han hecho de mí ¿Qué es lo que se hace de mí? 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 ¿Qué es lo que se hace de mí?